Son chivos expiatorios, los dos elementos de la Fiscalía que están acusados de la desaparición forzada, robo y abuso de autoridad de los manifestantes el sábado pasado, cuando el grupo de jóvenes llegaría a protestar por la detención de personas detenidas en los disturbios del Palacio de Gobierno, así lo señaló Oscar Díaz, abogado del comandante de la Fiscalía Salvador N., conocido como el J3. El representante legal aseguró que los elementos acusados no actuaron por su cuenta y solo obedecieron órdenes del titular de la Fiscalía, Gerardo Octavio Solís Gómez. Habla Oscar Díaz, abogado del comandante de la Fiscalía. Curiosamente, él ni participó siquiera, estuvo ahí en la Fiscalía, pero no participó y evidentemente la orden vino. Sabemos exactamente la lógica, nos dice, el gobernador baja la orden al fiscal, el fiscal a la J1, que es el director de la Policía Investigadora, y este a los mandos medios. Incluso está circulando por las redes declaraciones de policías e investigadores que desgraciadamente los amenazaron, y esos días no los confirmaron. Los amenazaron que si alguno declara un favor de Perea y de Mireles o hace algún pronunciamiento en relación a lo que realmente sucedió, los van a correr. El abogado acusó a la Fiscalía de violentar los derechos humanos de los dos detenidos, ya que retrasaron las audiencias y colocaron a un juez de consigna y no a los jueces que están en turno, además de que no se les ha dado a conocer el acceso a la carpeta de imputación. Habla Óscar Díaz, abogado del comandante Salvador N. Se da lo siguiente, para que se cometa el delito de robo debe existir un ánimo de apoderamiento. Si yo a usted le pido ahorita que me preste su celular para revisarlo y usted me lo presta, entonces usted está accediendo a prestarlo, entonces no es un apoderamiento ilícito, es decir, sin consentimiento. El dato del abuso de autoridad, repito, en la carpeta viene como que no hay víctima, entonces un delito de abuso de autoridad sin víctimas es absurdo. El delito de privación y legal de libertad, repito, el propio código establece que ese delito solamente lo cometan los particulares, no los policías en funciones. Este lunes se llevó a cabo la audiencia de imputación a los dos elementos de la Fiscalía. Las imágenes son de Eduardo Fierro. Señal informativa, Henry Saldaña.